Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi Ha escrito el amigo Augusto Álvarez Rodri Casi después de una semana de la salida de Lori Berenson Después, casi después de una semana Ha escrito Augusto Álvarez Rodri Coincidiendo, coincidiendo con Jaime del Castillo Adelanté en su oportunidad Dice el señor Augusto Álvarez Rodri lo siguiente Por más despreciables que nos puedan parecer Berenson y todas aquellas personas que creyeron O aún creen que la violencia y la matanza se justifican por algún supuesto fin superior No puedo sino coincidir con las pocas personas que en estos días han defendido Que la ley es la ley, por más que esta nos lleve resultados que a veces nos desagrade Eso es lo que nosotros habíamos dicho, de tal manera que está coincidiendo este señor ¿No? Augusto Álvarez Rodri Posteriormente dice lo siguiente, ¿no? Si Berenson ya cumplió su condena, lo que corresponde es que la justicia decida su liberación Mal hacen en ese sentido los políticos que tratan de colgarse de la indignación ciudadana Para mejorar aprobaciones y cazar votos en esta temporada Al igual que los periodistas que los alientan Muy bien Augusto, muy bien, así se escribe Muy bien, muy bien Finalmente dice en unas líneas finales Y también de preocuparse por ayudar a quienes se quieran Reinsertar a la sociedad de la que nunca debieron apartarse Estas son, digamos, las líneas correctas, las líneas coherentes Que corresponden a la razón, ¿no? A verdaderos líderes de opinión Y Alberto Adrián C. en su columna Muy conocida, muy leída en el diario La República Del día domingo, por cierto Coincide también con este modesto director conductor de Yo se opino Jaime del Castillo Cuando dice el buen analista y sociólogo Alberto Adrián C. en su artículo El miedo y la venganza Dice lo siguiente Estamos más bien frente a una manipulación política Que busca promover, con ayuda de algunos medios Una cultura del miedo y la venganza Finalmente culmina diciendo Sin embargo, me preocupa más esta lógica mediática del pogrón Que alienta primero el linchamiento Ahora simbólico Para luego promover políticas que buscan separar A los estigmatizados Entre comillas En poco tiempo No me extrañaría que todos aquellos Que han cumplido sus condenas Y o que están arrepentidos Tengan que andar con un distintivo Y vivir en otros barrios rodeados de muros Una historia ya conocida Entonces, don Alberto Derencén coincide En la línea de racionalidad y de prudencia Que Jaime del Castillo fijó Inmediatamente que fuera conocida La liberación de Venezuela Ahí están los videos Yo no esperé que pasen cuatro días Cinco días, siete días No, inmediatamente les dije Aquí hay que atendernos a lo racional Y a lo prudente La ley es la ley Ahora ya está clarísimo Que se verifica Y se confirma Lo que también advertía Ustedes, estimado radio oyente Que todo esto Era un tinglado mediático Que ya estaba negociada La salida de la señora Berenson Y en una sociedad Tan pacata como la nuestra Tan hipócrita ¿No? Tan lerda para protestar Resulta que hicieron Vigilias y protestas Esto estaba jugadaso pues Estaba jugadaso Hemos visto como Todos los canales Se pusieron en línea A favor del gobierno Y empezaron a agitar El tema de Lori Berenson Y bueno pues No le resultó la jugada Porque el ministro de justicia Fue denunciado ¿No? Por algunos medios Que tanto él Como Como El ministro de relaciones exteriores Por eso he dicho He dicho y repito El ministro más inepto O el canciller más inepto Que ha tenido el Perú Es el señor Coselo García Belaunde Quien había ido Según las informaciones Que ha negado por cierto Había ido con el mismo ministro De justicia A cocinar La salida De Loriveros Tenemos nuestra primera llamada Nombre distrito amigo Hola ¿Aló? Si Lo escuchamos Lo escucho ¿Aló? Gracias por ver el video.